Todo empezó donde la lluvia poda el sol Voces y guitarras le cantaban al amor Una promesa, una esperanza Y un himno del cielo cayó La fuerte brisa se hizo un ciclón Y el agua de la fuente pronto se desbordó Tomando otras tierras, dejando las huellas Pusieron rumbo hacia otra España Que pronto les abrazar ¿Quién te cantará con el corazón? Un charango y esas guitarras Porque eres tú la de piel dorada Siempre enamorada La música de mi alma El tiempo pasó tan veloz Y el corazón sin igual Lleno de amor Después de cincuenta años Como expresar En una canción En una canción Tantas alegrías Tantos regalos Y ahora la suerte Y ahora la suerte Vuelve a sonreír Y me siento seguro Después de tanto vivir Cantando Y notando La brisa del tiempo Volando Volando libre Como gaviota Y regalando mi voz ¿Quién te cantará con el corazón? Un charangón Un charangón Un charangón Y esas guitarras Porque eres tú La de piel dorada Siempre enamorada La música de mi alma El tiempo pasó tan veloz y el corazón sigue igual Lleno de amor después de cincuenta años Cómo expresar en una canción tantas alegrías, tantos regalos El tiempo pasó tan veloz y el corazón sigue igual Lleno de amor después de cincuenta años Cómo expresar en una canción tantas alegrías, tantos regalos El tiempo pasó tan veloz y el corazón sigue igual